Pues bueno, este es el lugar que decía Trevo Dice que aquí me voy a encontrar con el gordito este Según este compa me tiene una misión, es que hacer Pero la chingada, yo no tengo ni un pinche peso, este pinche carro nomás no Para ver que rollo Espero liganarme en esta ciudad porque ya en Culichi no había nada que hacer para mi Y yo vengo buscando el sueño americano, de la chingada Lo que hace uno para progresar De dejar su tierrita Pero bueno, lo mandaron con un pinche friki o con un pinche traficante perro Yo me imaginaba algo más novedoso, ¿sabes? Este lugar es un basurero ¿Y lo quieren restaurar con maquinitas arcade? ¿En serio? ¿No hubo para algo mejor? Yo me imaginaba streamers jugando Minecraft o Fortnite La verga, tenés de King of Fight esta madre ¿Y qué es lo que harás después de esto? ¿Volverás a tu patrulla de nerds? No manches, tampoco me critiques San Feo Así que tú de nuevo, ¿eh? Sé que puedo ser más Pues yo creo que... ¿Qué onda, güey? ¿Cómo van los negocios? Hola, ¿qué tal le va? Mira, mejor no digas nada, güey Ponte a chambear, ¿entendiste, Jimmy? No te traje aquí nomás para que anduvieras holgazaneando Sí, ya lo sé Me imaginaba un empleo más divertido Es el hijo de un camarada Le voy a dar una semana como máximo No, órale En fin, ¿qué te parece? No, pues está bien Esta será la nueva oficina en la cual vamos a estar hablando sobre negocios, cabrón Ven, sígueme Está bien ¿Sabes? Yo me creé en lugares como este ¿Por qué no envejecer en uno también? Esta va a ser tu oficina, güey En esa laptop puedes ver todo lo que tienes que hacer A ver, ¿y qué nos depara el futuro? ¿Qué es eso? ¿Qué? La suerte te sonríe cuando haces trampa Bien, esto es una cosa que hice yo Adelante A ver Pasa sin pena, ven Ahorita está un poco vacío Pero, por supuesto que habrá que montar algunas cosas nuevas aquí abajo Tienes que usar la imaginación Bueno, aquí es donde trabajarán tus empleados Y los vehículos de oída los guardaremos ahí Sí Esto podría ser una zona de prácticas Así que no te preocupes Aquí vamos a tener toda una zona de operaciones, cabrón Y aquí tienes otra laptop para que sigas trabajando Pero ahí podremos montar una zona de descanso Y, bueno, aquí tengo un pezarrón con el cual empezaremos a platicar sobre todos los negocios Y el montón de cosas que tenemos que hacer Va Eh, sí me entendiste, ¿verdad, cabrón? Sí, más o menos Es sencillo Eh, ok Bueno, echa un vistazo aquí al tablero Y cuando estés listo, ya sabes lo que tienes que hacer Sí, está bueno No te preocupes, carnal Pues vamos a ver Empecemos La atraco al casino La atraco al casino Gracias por ver el video.